Gracias, gracias compañeros en la capital de la república, déjeme decirle que me encuentro a esta hora de la mañana en el sector de Flores, Villa de San Antonio, en la calle principal, carretera CA5, donde este vehículo que estamos observando en pantalla es un vehículo Toyota Hilux, propiedad de los policías militares, iba en este sector cuando una rastra, al parecer le quitó el derecho a vía y ha dejado como saldo varios daños materiales en esta patrulla y también al parecer ha quedado varios sacos de basura que llevaba a uno de los dos vehículos que se accidentó. No sé por qué razón los miembros de la policía militar en la placa de este vehículo la han quitado, la han retirado para evitar registrar las placas de este vehículo. No sabemos lo que ocurrió, pero ya se encuentran aquí miembros de la Dirección Nacional de Tránsito para poder deducir responsabilidades. La rastra se dio a la fuga, así que únicamente se encuentra este vehículo aquí en la carretera de Flores, Villa de San Antonio, compañeros. Muchas gracias, pendientes. ¿Qué información tiene si hay heridos o no en este accidente de gravedad? Bueno, déjeme decirle que heridos, no hay los miembros de la policía militar que se trasladaban a este vehículo, se encontraban a un lado del mismo, gracias a Dios.